En primer lugar, también queríamos dar las gracias a la carnicería El Tanque, por los embutidos de la tierra que ha puesto ahí un stand, y por la cerveza también. También agradecer a la Junta Municipal por el apoyo y por la organización, al presidente de la Junta Municipal, Fran Noguera. Y a los componentes también de la Junta Municipal. Bueno, pues también quiero saludar a la Reina de la Peña del Cuartillo, ahí no hay más, que están aquí detrás. Y también los grupos que nos acompañan esta noche. Paco, ¿esto qué es? Bueno, también saludar a los grupos que nos acompañan esta noche. Venga, vamos. Me hago para acá, que me hago, si no pasa nada. Saludar a los grupos que vienen esta noche, que son la Peña Huerta en el Limonés, el grupo de folclore Sacoya de Cambonés, que ellos vienen desde Ibiza, la Peña Huerta en el Mortero, y bueno, ya pues nosotros. Y sin más dilación, pues voy a dar paso al grupo juvenil nuestro de aquí, de la Peña del Cuartillo, que ellos nos van a bailar el Fandango de Cieza, las Parrandas del Campo y la Jota de Sangonera. Así que pues espero que os guste y un fuerte aplauso para el grupo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sacate con un shitano! ¡Que verá como se lleva en el palma de la mano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sacate con un shitano? ¡Que verás como se lleva en la palma de la mano! ¡Gracias! ¡Gracias! que tiene, amor es con otro y a mí no me quiere. Y allá va la despedida, y allá va la despedida, la echamos en sangonera, de este pandango de fiesta, que bailamos en la puerta, allá va la despedida. Bueno, buenas noches, ahora a continuación vamos a tocar unas parrandillas, las parrandas del campo. ¡Como quieres que vaya de noche a verte! De noche a verte, que de noche a verte, como quieres que vaya de noche a verte. De noche a verte, que de noche a verte, si le tengo a tu baile más que a la muerte. Más que a la muerte, que más que a la muerte, como quieres que vaya de noche a verte. ¡Como quieres que tenga rubio el cabello! ¡Como quieres que tenga rubio el cabello! Rubio el cabello, que rubio el cabello, si la virgen del carmelo tiene negro. Lo tiene negro, que lo tiene negro, como quieres que tenga rubio el cabello. Y una dicen que queda, se la echaremos. Se la echaremos, que se la echaremos, porque le están bailando los cuerpos buenos. Se la echaremos, que se la echaremos, porque le están bailando los cuerpos buenos. Ahí va. ¡Vamos! ¿Qué le pasó a la jambora? Pues mi mamá puede ser que le haya de las hormonas. Yo soy yo de mi voy. Puedes ser que le haya de las hormonas o que le haya de un mojones uca, o qué le está Ayer, ayer, ayer. y para finalizar con el grupo juvenil vamos a bailar la J del Pueblo que es la J de Sangonera un fuerte aplauso cantamos con alegría cantamos con alegría la J de Sangonera donde se cría el almendón el olivo y la chumbera donde se cría el almendón el olivo y la chumbera con un parro de vieja voy pa' Toledo como no tienen dientes no tengo miedo no tengo miedo, no tengo miedo con un parro de vieja voy pa' Toledo primba si no fuera primba primba si no fuera primba te robaría el corazón pero no quiero que digas que estuvimos un ladrón pero no quiero que digas estuvimos un ladrón como China de Rambla tú te caes sabiendo que eres mía para qué huye para qué huye para qué huye como China de Rambla tú te caes de la victor a la baba de la victor a la baba las bumbas de Sangonera en la males platicaban a la sombra de una hilera y las males platicaban a la sombra de una hilera Por allá viene Roque por la ciguera, de traerse la breva de Zangonera, de Zangonera, de Zangonera, por allá viene Roque por la ciguera. ¡Gracias! Esta peña fue fundada en 1984 en el Llano de Brujas con el fin de recopilar y difundir el folclore murciano. Ellos pertenecen a la Federación de Peña Huertana y a la Federación Española de Agrupaciones de Folclore. Interpretan danzas y músicas populares de toda la región de Murcia. Se me escucha raro, ¿verdad? Mientras me entendáis, vale, ¿no? Ya está. Bueno, ellos interpretan danzas y músicas populares de toda la región de Murcia, desde los sentados fandangos, malagueñas, parrandas, jotas, yunlargo, etc. También tienen una rica y variedad indumentaria y un grupo de teatro. En las actividades que realizan cabe destacar el Encuentro Nacional de Folclore del Llano de Brujas, el Encuentro Regional Infantil del Folclore y el Centamen de Villancicos y Aguilanda. Y esta noche ellos nos van a bailar urfandango, las murcianas, la malagueña de Treo de Alhama y las parrandas de Henares. Espero que os guste y un aplauso para el grupo. Se volvieron a encontrar Al volver a aquella esquina Se volvieron a encontrar Y como dos criaturas Se agarraron a llorar Y el amor no tiene cura Y en el fondo se clavó Al fondo tiré una piedra Y en el fondo se clavó Lo mismo que tu cariño Se clavó en mi corazón Cuando éramos dos niños Mis penas y mis pesares Y a un par y yo le cuento Mis penas y mis pesares La plumilla de su cuerpo Se caían a millares De pena y de sentimiento Ya no vuelvo más contigo Por lo que te estoy queriendo Ya no vuelvo más contigo Por lo que yo estoy sufriendo Me has pegado sin motivo Y eso no te lo consiento Y una L con dos lazos Dentro de mi pecho tengo Y una L con dos lazos Que están tirando de mí Hasta llevarme a tus brazos Donde tengo que morir La que grito hecho en Belén Allá va la despedida La que grito hecho en Belén Y el que nos juntó aquí Nos juntó en la gloria Allá va la despedida Que bailar Que bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias allá! ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres que yo te quiera, vente conmigo habitante y serás mi compañera. La murciana dio el arco, la murciana dio el arco, y dejó la huerta un día, haciendo cala en la unión, se refugio en Almería, se refugio en Almería. La murciana moza guapa, la murciana moza guapa, la murciana moza guapa, y lo dejó porque estuvo, pelotera malagueña, pelotera malagueña. Es el arco del pandango, es el arco del pandango, su pato rama machana, la oteña y gran harina, malagueña y murciana. ¡Vamos con la última! Baila al pandango murciano, baila al pandango murciano, que se baila en la región y no hay nadie que no cante con más cariño que yo 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 ¡Gracias! Bueno, pues a continuación tenemos el grupo Sacoya de Cambonet. Ellos vienen desde Ibiza. Esta acoya fue fundada en 1981 con los objetivos de que la asociación folclórica Sacoya de Cambonet conservaran y dieran a conocer una parte muy importante de la cultura ibicenca como el baile típico ibicenco, con el baile típico de Ibiza y de Formentera más conocido en las pitiusas como el baile payé y también su música y la vestimenta. Es por esta razón que la asociación ha conseguido recoger a través de sus miembros réplicas de la mayoría de los trajes tradicionales. Respecto a los instrumentos musicales también contamos con la flauta, el tambor, las castañuelas y el espacín. La asociación organiza cursos en los que se realizan tanto la ropa típica ibicenca como los instrumentos musicales. Ellos se hacen todo. Y paralelamente a la actividad como asociación también participa en la Federación de Collas, de Baile y Cultura Popular de Ibiza y de Formentera para fomentar la cultura pitiusa hasta los más altos niveles. A continuación ellos van a ir subiendo y pues espero que os guste. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Sa palmera. Es una variación de la larga en la que participan un hombre y dos mujeres que bailan simétricamente describiendo una palmera. Gracias. 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 Samola. Danza que proviene de la isla de Formentera en la que dos parejas se intercambian las mujeres. Gracias. 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 A continuación os vamos a describir nuestros trajes. En la indomitaria femenina podemos destacar que todas ellas llevan el pelo recogido en una trenza y con la cabeza cubierta con un pañuelo. Vestidos largos hasta los pies y con calzado, espardeñas, hechos de espardo y con la puntera cerrada. Todos los trajes tanto de hombres como de mujeres se están hechos a mano. Gracias. Empezamos por el más antiguo que es la cunella negra, que es un traje del siglo XVIII, hecho de lana de estapeña negra. La cunella blanca, que es un traje del siglo XIX, hecho de algodón blanco. La cunella de color, que es el traje más reciente y el que ha llegado hasta nuestros días. Es una variante de la anterior por tejido de diferentes telas y colores. Es interesante destacar el número de nahuas que llevan las mujeres, todas con bordados hechos a manos en la parte inferior. Aquí en Ibiza le llamamos Rifacus. Gracias. 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 En la indumentaria masculina podemos destacar la utilización de calzados pardeñas, hechos de esparto, como en las mujeres pero con la puntera abierta. Todos ellos utilizan la toca, que es una pieza de lana de diversos colores que servía para sujetar los pantalones a modo de faja, en el cual llevamos un pañuelo de seda de diversos colores enrollado y anudado. Los diferentes trajes que tenemos son el traje blanco, que consta de camisa bordada, chaleco negro bordado y con botonadura de plata y pantalones blancos. Gracias. 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 Les mostramos también nuestros instrumentos. Los más sorprendentes son las castañuelas, que son posiblemente las más grandes del mundo. Están hechas de madera de negro y bordadas con motivos geométricos y vegetales. El tambor, que es una caja cilíndrica hecha con madera de pino. Y la flauta, que la característica principal es que tiene solo tres agujeros. Las melodías hechas con la flauta se llaman sonadas o gaitas y se acompañan de tambores castañoglos. Ahora nos harán una pequeña demostración. Fiviano con la Absolutely. Ahora nos harán una pequeña componencia отдел del coste y tallas, con abierto de trabajo. Contención de ע Piman supra. Si, esto funciona. Ahora sí que vamos a salir bailando todos y haremos unos relevos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.